Buenos días, buenas tardes, buenas noches, actualizar sistema operativo, ay mira aquí no lo he puesto, lo voy a poner aquí Estos pies de páginas se ponen en todas las páginas, aunque le de una vez, pero bueno El sistema operativo Y aquí les explico un poco Dados de los creadores publican, vamos a ver Actualizaciones para partear los agujeros de seguridad localizados en el software, supongo que en los juegos pasa lo mismo Si no, los juegos tienen actualizaciones Pero no solo de agujeros de seguridad, de mejora, de personajes nuevos, de pantalla Corregir comportamientos erróneos del programa, bugs A ver quién sabe por qué los fallos en los programas se llaman bugs ¿Por qué se buguea? Se buguea, ¿de dónde viene buguea? ¿Dónde viene esa palabra? ¿Pillar? ¿No apagada y...? ¿Parece...? Bug significa bicho ¿Por qué? La palabra bicho significa erró en un programa Ahí lo dejo Luego os lo contaré Si me acuerdo, si no, no Entonces crear hype Extender funcionalidades Los juegos, pues más pantalla, más personajes, no sé Dar soporte a nuevos dispositivos Esto es importante El hardware también va cambiando ¿Vale? A lo mejor tú sacas Windows 7 Windows 7 no tenía soporte Para la versión de USB 3.0 No sé por qué versión vaya Entonces tú, si gente empieza a comprar dispositivos que tienen 3.0 Y tu sistema operativo no los soporta, no los va a conectar Así que inmediatamente saca una actualización, la gente se la descarga y ya ha funcionado Casi todas estas cosas son transparentes al usuario Tú no lo ves Porque se actualizan solo y ya está y funciona Si tú tuvieras que comprobarlo todo, no veas Las actualizaciones las hace publicar Microsoft a través de Windows Update Que es una página donde tú puedes descargar la actualización Y hay tres categorías Actualizaciones críticas ¿Qué es una actualización crítica? ¿A qué suena? La te hace falta Pues si no va a dejar de funcionar O te van a meter la bacala Service Packs ¿Eso qué es? Pack de servicios Es un montón de actualizaciones que van juntas ¿Vale? Y se sacan en forma de Service Packs Entonces tú te descargas el Service Pack Y ya tienes el sistema operativo instalado Por ejemplo, el Windows 7 al 7.1 O algo así Y controladores de dispositivos o drivers Que son los programitas que hacen falta instalar Para que funcione algo ¿Vale? No La impresora funciona sola Todavía no hemos empezado Pero ya empezaremos Necesita un programa Que se lo tienes que meter ¿Vale? Que lo vamos a hacer el próximo día Dice el sistema operativo ¿Alguien quiere leer? Porque tú lo digas Menos más El sistema operativo Autoriza las tareas De actualizaciones Para evitar que el usuario Comprometa la seguridad Del equipo Por descuido U olvido Las actualizaciones automáticas Pueden Debrazar El rendimiento del equipo Si no configuramos Adecuadamente Su comportamiento Ya que la descarga E instalación De software Requiere recursos Del sistema Y ancho De banca De la vida Por eso Vamos a aprender A afinar La configuración De las actualizaciones Antes de comenzar A usar el equipo Y yo Que es que tú Te poniste a la cosa Y se vuelve loco Un momento Estarte trabajando Y de pronto Te poniste a las actualizaciones Se para Empieza la ventana Uuuu El internet Yuuu ¿Qué está pasando? Y yo que se está actualizando Entonces Lo suyo sería Que se actualizara Cuando la gente No está trabajando ¿Vale? ¡Iván! ¡Ojo! Muchas veces Las actualizaciones Se instalan Al apagar el equipo Nunca apagar el equipo De un botonazo Si se están instalando Las actualizaciones Por mucho que tarden ¿Vale? Bueno Que voy yo Y te doy un collejazo Si estás en clase Ya está Eso es lo que pasa Te pague poco ¿El qué? No, tú no haces bullying Al ordenador Pues yo te hago bullying A ti No, no No es una amenaza Una amenaza es cuando Te digo que lo voy a hacer Pero yo lo hago Entonces no es una amenaza Una amenaza Te voy a... No, no No es una amenaza ¿Vale? Te voy a hacer lo que Vale Eso, eso Eso sí es una amenaza ¿Ve tú? Porque no lo vas a hacer Pero bueno Te imaginas Me hago famoso Cambia configuración Bueno, aquí están las ventanas ¿Vale? Cambia configuración Que os la voy a enseñar ahora ¿Ok? Dice el consejo más importante Que os doy Siempre El consejo más importante Leer todo lo que pone Entender Lo que pone Si no lo entiende Lo busca Y luego seleccionar Pero esto es para todos los programas No para esto nada más Es que luego le dais ¡Hala! Venga ahí Sí a todo Venga ¡Hala! Y le empiezan a dar Y ventanas Con ti ahí desnuda Y soy no sé qué Y soy no sé qué Y soy no sé qué Esto que es esto No lo he metido yo Si lo has metido tú Lo has metido tú Si las actualizaciones Las tiene que instalar El administrador Nada más A todos los usuarios Dejaría a todos los usuarios No porque Entonces tienes que ir Ordenador por ordenador Y dándole Metiendo tu contraseña Depende de la política De la empresa Eso lo decide el jefe Luego la puede instalar Cuando la descarga Actualizaciones manuales Ahora nos vamos a meter aquí ¿Vale? Y descargar Una actualización manual Venga Vamos al lío